Hacer esto. ¿Qué cosa es esto? Pisar un sitio arqueológico. Un altar sagrado precolombino. ¿Lopo? No, no se debe hacer. Porque me tenies pie quieto, lo tenies casi en la tacita. Claro. Esto no se debe hacer, por eso está aquí. Ya, todo grabado. No se debe hacer. Dejar todas las mochiles. ¿Esa mochila quién será, oye? Bueno, de la jefa. ¿Una mochila de jeroguita? Si es del arqueólogo, no importa. Si es de la jefa, vele. Si, hicimos la vista gorda. Ya. Esto no será el YouTube.